Son las 8 y 10 minutos de la mañana, continuamos acá con nuestra sesión La Clave Política con nuestro último invitado, el candidato al Consejo del Municipio de Arauca por el Partido Liberal Colombiano, Óscar Franco. Óscar, buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad nos disculpa porque el tiempo se nos corrió debido a la falla de internet con nuestros invitados que teníamos, pero bueno, aquí estamos, Óscar, para hablar un poco sobre su candidatura al Consejo Municipal de Arauca. Óscar, buenos días y toma usted otra la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca, nosotros recordamos que usted ya fue concejal. Carlos, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de este importante programa. Sí, nuevamente, como todo el pueblo me conoce, como Óscar Franco, la persona que trabaja por las comunidades con credencial y sin credencial, nuevamente pongo mi nombre a consideración de la población araucana al Consejo Municipal porque soy una persona que me he dado la pela en diferentes sectores. Hoy traigo aquí un mostrario de mis trabajos que yo realizo en los diferentes barrios de los sectores. Estoy convencido de que Arauca tiene que tener líderes de una u otra manera, ayudemos a organizar a nuestro pueblo. Estamos en un proceso de ingobernabilidad y se requiere que cada día tengamos sentido de pertenencia por nuestra tierra, Carlos. Bueno, Óscar, usted en el próximo periodo va a haber muchos problemas que van a encontrar los nuevos concejales, debido a que hablábamos con Nicolás, con otros candidatos del Consejo y pues una pregunta que cada uno tiene su posición, cada uno tiene su opinión sobre algunas entidades del gobierno municipal. Un ejemplo, el caso del CERPA. Yo recuerdo que usted cuando fue a aconsejar fue muy crítico y hizo mucho seguimiento a esta empresa. El CERPA es una empresa que es de los araucanos y se tiene que defender. Debemos buscar que la próxima administración que llegue le dé automáticamente ese cargo a una persona operativa, profesional. Esta empresa tiene que ser solvente, debe ser solvente. Nosotros pagamos los impuestos, eso es una renta que todos los meses por obligación requerimos nosotros los usuarios. En CERPA tiene que manejar, tiene que bajar algunas, apretarse el cinturón, tiene sus trabajadores que es su segundo hogar. Uno cuando trabaja en una empresa, Carlos, es el segundo hogar, uno tiene que querer donde trabaja y tendrán ellos que replantear algunas cosas, pero en CERPA no se puede acabar, en CERPA tiene que seguir. Hay que buscar profesionales dentro de la administración para que ayudemos a generar recursos del orden nacional y automáticamente queden establecidos programas identificados para que esta empresa siga siendo viable. Mire, yo vengo escuchando hace más de 20 años que en CERPA está en quiebra, que en CERPA está en quiebra, pero se mantiene. Sí, hoy se sigue escuchando esas mismas palabras, pero tenemos que buscar, aquí hay profesionales de perrenque. Nosotros tenemos profesionales araucanos que tenemos que saber demostrar la capacidad profesional y administrativa para manejar una empresa. Por lo tanto, para mí, en CERPA tiene que seguir de la mano de unos profesionales que la orientemos y que ayudemos a que salga adelante. Bueno, otro de los grandes problemas es las empresas de aseo, Oscar, debido, y yo lo he visto a usted muy, andando los barros y eso, tres empresas y uno pensaba que, bueno, la competencia es buena, ¿quién va a prestar mejor servicio? Pero parece que no sirven para nada estas tres empresas. Ahí hemos fallado en la parte de ingobernabilidad. Nosotros necesitamos que la casa se ordene. Cuando la casa no funciona, cuando el cerebro no funciona, el cuerpo se desordena. Nosotros necesitamos que llegue un administrador, que llegue un ejecutivo, que en realidad le preste atención, que conozca los cinco corregimientos, que conozca las cinco comunas y que se empape de lo que hoy tiene que exigírsele a los que están en este momento manejando, en el caso de las basuras. Estas empresas tienen que entrar en cintura, debemos automáticamente exigírsele. La población está cansada, la población no quiere más saber del mal servicio que están prestando estas empresas y, como usted lo menciona, cada día entre mayor número de competencia era para que mejorara el servicio, pues si hay que en realidad replantear automáticamente de que si esto no funciona, hay que hacerlo a un costado y darle la prioridad a las personas o empresas que en realidad quieren prestar el servicio de manera eficiente, porque de verdad que el abandono es completamente en el municipio de Arauca. Bueno, también el problema es que desapareció la parte de la oficina de cultura, desapareció también el índere, Oscar. Esas son cosas que ahí es donde, repito, nosotros, desde el Consejo Municipal, se tiene que empezar a hacer un control político, invitar a todas estas entidades, tanto de secretarías como de entes descentralizados, para que empiecen a dar unos informes y automáticamente retomar, retomar todos estos programas que se han desconocido y que se han venido perdiendo. No se puede perder la visión del municipio de Arauca en su desarrollo, en su generación de ciudad, que es lo que queremos, nosotros necesitamos. Mire, Carlos, una de mis metas es, si llegara al Consejo nuevamente, mire esto, el Centro Agroindustrial del Sena, yo, yo, junto con un grupo de concejales, logramos conseguir 17 hectáreas teniendo la credencial, logramos conseguir que Facundo Castillo nos diera 1.700 millones de pesos para hacer los diseños, pero me quedé sin credencial y me cansé de decirle a los gobiernos de turno, usted me colaboró, aquí están las imágenes donde yo estuve recogiendo firmas, 1.700 firmas en plena pandemia para que el Gobierno Nacional nos genere algo que necesitamos, empleo, desarrollo. Arauca tiene que tener fábricas, Arauca tiene que tener empresas y es una de las metas, llegar nuevamente al Consejo, tener una credencial. Yo me cansé de pararme en el Colegio Santander sin credencial y decirle ya a todos los mandatarios, mire, digámosle al Gobierno Nacional en la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional, incluyan la construcción del Centro Agroindustrial. Sin credencial no valgo nada. Hoy quiero darme la pelea nuevamente, pedirle al pueblo araucano, denme la oportunidad. Yo sueño que Arauca tiene que tener un centro agroindustrial porque el del Sena de los Libertadores ya está muy pequeño, los talleres son muy pequeños. Necesitamos un número de ofertas técnicas y tecnológicas más grandes que para que estos jóvenes, ¿por qué no tener conocimiento de que nosotros tengamos profesionales, técnicos, tecnólogos en tractorismo, en maquinaria amarilla, en maquinaria diésel? Porque, hombre, el desarrollo está en el campo, cuando se produce en el campo y se mejoran las vías, el pueblo también, su comercio se mejora. Eso es lo que queremos, Carlos. Oscar, ¿y los terrenos ya se vencieron que tenía o hubo pródoga? Los terrenos en este momento se vencieron, se vencieron ante el decreto, pero esto se puede revivir, cuando el pueblo quiere se consigue las cosas. Mire, Carlos, ¿cómo es posible que el centro agropecuario Los Naranjos en Granada Meta funciona? ¿Cómo es posible que el centro agropecuario Lachón en Villavicencio funciona? ¿El centro de Bogotá funciona? En todas partes, ¿cómo es posible que la capital de un departamento de Arauca no tenga un centro de formación técnica y profesional para que nuestros...? Mire, mi hija estudia en la Universidad Nacional, Carlos, y con orgullo se lo digo, y me dice, papá, allá hay niños del Bichada, de Goliare, del Bopés, de diferentes departamentos. Entonces, esos padres vienen los fines de semana a visitar a sus hijos, ellos consumen, ellos pagan hospedaje, ellos pagan restaurantes, se llevan alguna cosita de Arauca como recuerdo. Hombre, ¿cómo no vamos a ser capaz de nosotros de que esto nos genere más empleo, de que vengan diferentes jóvenes a estudiar Arauca, diferentes técnicas y tecnologías, y empezamos a construir? Mire, yo no tengo nada contra Zenú, pero nosotros era para que produciéramos el salchichón, la mortadela, las salchichas, porque aquí está la materia prima. Yo no tengo nada contra Alpina, pero aquí era para que produciéramos queso, yogur, araucano, cumis, arequipe, pero no, lo compramos de otras partes, porque no tenemos la visión empresarial. Ese es uno de mis objetivos, Carlos, así como pinto los parques, como pinto los parques en los barrios, en diferentes sectores, llevando el programa de cultura ciudadana, que es importante que los niños, estas imágenes hablan por sí solas de todo el trabajo que yo realizo en diferentes veredas, en la zona rural de los arrecifes, llevando útiles escolares a los niños, porque yo quiero que nuestros hijos se formen y empiecen a preparar lo que nosotros hemos fallado. Eso es lo que se busca, Carlos. Oscar, y usted también ha estado muy pendiente sobre el hurto de las rejillas, también de la malla vía, y vemos que a veces en el consejo ponen palos en la rueda para aprobar estos recursos, vea, este año, prácticamente, desde el año pasado venían con estos recursos para la malla vía, para el reparcheo, y lo aprobamos, fue ya lo último, porque venía la campaña electoral. Una de las fallas que ha habido en esta administración, de parte y parte, Carlos, y eso hay que ser claro, nuestro alcalde no tuvo, no tuvo ese bagaje para coordinar con los concejales. El consejo municipal se maneja como un ajedrez, allá juega el caballo de una manera, la torre de una manera, el peón cronera, porque son 15 cabezas, pero hay que saberles conocer a esos 15 corporados cómo se maneja. Y ellos también tenían que manejar con la administración estos proyectos, los proyectos no se podían engavetar, los proyectos tienen que llegar a discusión de la plenaria. Si un proyecto, a manera de ejemplo, llega a la comisión, llámese a la comisión primera, segunda o tercera, si hay falencias en la presentación, se hacen las observaciones y se dice muy claro, pasa a plenaria, si en plenaria no me le hacen estos ajustes, esas observaciones, yo me veo negativo en votar este proyecto. Por lo tanto, le doy vía libre para que pase en comisión y en plenaria se corrija, porque para eso tiene un descanso el acuerdo. El proyecto tiene un descanso para que se subsanen esos impases, pero aquí no se vio eso. Ahí faltó liderazgo, faltó profesionales, faltó estos posibilidades que le pusieran más empeño a esa situación. Y esa fue la falla que usted está diciendo, Carlos, que no tuvimos. Por eso se estancó mucho desarrollo. Mire cómo estamos en las vías, mire cómo estamos en la parte de los puestos de salud, cómo estamos en los puestos deportivos. Hay mucha deficiencia y esta administración no sale bien librada. No sale bien librada por ese entreenlace que tuvieron con los concejales. Necesitamos volver al Consejo para ayudar a orientar a esta ciudad. Necesitamos decirle al pueblo de Arauca, queremos trabajar como lo he hecho, sin credencial y con credencial. Soy una persona que me destacó todos los días en los barrios. Usted es testigo, Carlos, así como dice, mire, las rejillas del barrio El Bosque. Me propuse, me propuse porque había accidentes. Y una de las metas, llegar al Consejo nuevamente, se los digo a ustedes, amables televidentes, mire. Uno, conocer el programa de gobierno del alcalde que gane, y que ojalá sea de mi partido, que inscribió ante la registraduría. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, conocer el estado financiero en que el municipio lo va a recibir para este próximo cuatro años, tanto de ingresos como de egresos. Y tres, ayudar a formular el plan de desarrollo. Ayudar a formular el plan de desarrollo que se hace en el mes de enero y febrero para que quede plasmado ahí las problemáticas más sentidas, que es la carta de navegación, de planeación. Lo que no quede ahí, eso es falso. Lo que no quede ahí en el plan de desarrollo, es lo que se va a ejecutar en el próximo cuaterno. Esas son las tres metas que tiene que tener uno claro al llegar al Consejo Municipal de Arauca. Oscar Franco, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo lo encuentran en el tarjetón? Amigos de Arauca, nuevamente Oscar Franco, candidato al Consejo por el Partido Liberal con el número 10. Soy un hombre de palabra. Trabajo por el campo y por el pueblo a toda hora, con credencial y sin credencial. Apóyeme este 29 de octubre. Son las 8 y 21 minutos de la mañana. Hemos llegado al final de nuestra sesión La Clave Política, también de la Agenda Informativa, debido a una falla de Internet. Pues iniciamos hoy un poco tarde, pero mañana estaremos muy puntual, 6 de la mañana, llevándole todas las noticias del Departamento de Arauca y también a las 7 de la mañana estaremos hablando de política con diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas. 8 y 22, nos vamos. Feliz día para todos ustedes.